Bésame, tan extraño es ¿Quién es el sabor de lo equivocado? Debe ser que desde hace un mes Todo entre el olor se nos ha restado Ya es como si no se te conociera Enfresca que me vengo Te haces risa cuando sé ¿Quién es el sabor? Yo te diré ¿Qué te podemos hacer? Amigos no se escondidas Ven, no me estemos donde nadie me esté Hablamos de nuestro amor Te sirve todo lo profundo Quiero verte todo el mundo Porque... ¿Cómo ves lo que nos pasó? Aunque ahora quedó Me está preocupando Y ahora ves Verte siempre ir Tú siempre y siempre ir Siempre te distingue ¿Qué te vamos a hacer? ¿Qué te vamos a hacer? ¿Qué te vamos a hacer? Abriremos nuestras escondidas y enalicemos donde nadie esté Hablamos de nuestro amor, que sirve toda tu puta Pero cante todo y no se quede Y vamos por el sangre, tomamos mucho cuidado Y vamos, sermos y delante de quien Y solo te comprender, sermos y delante de quien Que nos estamos en el tiempo de hoy Santiago, nosotros somos pirata Y venimos volando desde Buenos Aires Buscando la fiesta más loca del mundo Vas a la reciente Santiago, enciércate conmigo, baby Lo que podemos hacer, hagamos nuestras escondidas y enalicemos donde nadie esté Hagamos siempre nuestro amor, que sirve toda tu puta Y todo que lo cante todo el mundo Y vamos, sermos y delante de quien Y solo te comprender, sermos y delante de quien Quiero rescatar, vamos, sermos y delante de quien Y solo te comprender, sermos y delante de quien